Vamos a conversar ahora con el doctor Raúl Noblecilla, abogado del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava. Nos tiene que dar una información respecto a una resolución judicial sobre su patrocinado. Doctor Noblecilla, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar contigo. Igualmente. Sí, compartir la noticia de que Luis Nava Giver ha sido absuelto de los cargos de querella por los cuales la señora Pilar Nores, conjuntamente con sus hijos, intentaron querellarlo, que se le condene y sobre todo que les pueda entregar nada menos que 5 millones de soles que estaban pidiendo como indemnización o reparación. Lo cual, a la luz de la verdad, lo cual nos tenemos que agradecer, ha sido pues declarado infundado esta querella. ¿La querella por qué motivo fue, en concreto? La querella se basaba... ¿Por qué delitos? Era por difamación, ¿no? Por calumnia, delitos contra el honor, en el supuesto, ese supuesto negado de que el señor Luis Nava Giver había mellado la honra, el honor, tanto del señor García, ya fallecido, que no es parte tampoco, como también de los deudos, ¿no? En este caso, de la señora Pilar y de sus hijos sobre unas declaraciones que ellos estaban diciendo que había dado en perjuicio. Situación que no era verdad, ¿no? Situación que nunca se dio y, como es lógico, esto tenía que terminar en justicia como realmente ha terminado. Muy bien. Muchas gracias, doctor Noblecilla. De seguro vamos a tener la oportunidad de conversar más in extenso en los próximos días sobre esta decisión judicial. El doctor Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, estuvo con nosotros y antes de terminar...